Una cumbia sabrosa, sí, esta noche para empezar a bailar, sí señor, rolas sabrosas Que suene perro, que suene sabroso, que suene sabroso, vámonos, toda la banda, toda la banda, vámonos A esta fiesta venimos a bailar, como dice mi compadre compadre, vámonos, bien perro, bien perro Vamos a empezar a bailar, sobesito, sa, 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 échale Vamos a bailar, sabroso Vamos a bailar, pero... Carlos Ortiz, el difamado Esa noche me cana de Marquitos, el famoso 321 Me cana de Marquitos Toda la familia, toda la familia Que suene perro Vengan los sabrosos, 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 sabrosos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Como dice el sí señor El difamado Vamos a bailar, cumbia sabrosa Vámonos, con la banda rica, todas las estrellas del éxito, mi canal, Emilio Bravo, esta noche para la famosicia, mi amor, presente con nosotros, Adelín, suena bien sabroso, Orales, mi canal, sonido, vanguardia, todos los adictos al texto, esta noche con nosotros. Suena los sabores, aquí está, Spider-Man, toda la banda sabrosa, con policiándole, toda la banda, Emilio Bravo, y las estrellas del éxito, en Nueva York, Como sabe la sabrosa, si señor, como dije, Marcos, en vivo, Marcos, en vivo, Toda la banda de sabrosa, Echan el sabrosito, Ricky Erg apartmentos, Ergues, González, Dale, 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 Sale bien, Y esto es Martino Bailes, sabroso Freddy Aguilar, el Dreamer ¡Súbele, súbele! ¡José! ¡El Marche! ¡Venga bien, perro! ¡Comenzamos, obesito! ¡Vámonos, besos! ¡Échale el sabroso! ¡Toda la banda! ¡Sue! ¡Echale el sabroso! ¡Echale el sabroso! ¡Vámonos, besos, sabrosito! ¡Cúbal y jen! ¡Las estrellas del éxito! ¡Echale el sabroso! ¡Las estrellas del éxito! ¡Las estrellas del éxito! ¡Las estrellas del éxito! ¡Esta noche los saludos dice! ¡Hulano se trae la Cámara Sonidera de Nueva York! ¡Una y otra vez! ¡Esta noche está más y menos para saludar a varios sonideros TV para San Fernando de Nueva York! Víctor TV, Chito Galvez, El Inquieto TV y la Cámara Magnífica del Barco Ser Vivo y todos los youtubers de Nueva York Sí, señor, esa noche les estamos súper agradecidos